Vale, eh, chicos, ya sabéis que subimos nuestro setup hace 8 meses Un vídeo que la verdad funcionó guay, os gustó un montón, tal y cual Y el Gigante Noble ha subido su propio setup ¿Debería haber hecho esto con el vídeo de Grefg? Reaccionado al setup de Grefg, sí, la verdad, pero se me pasó y soy retrasado Y como ya lo subí hace bastante tiempo, vamos a ver el setup oficial de 2022 del Gigante Nobliski Así que, eh, vamos a darle caña Tengo curiosidad de ver lo que tiene, he estado en casa de Ibai una vez en su setup Y es bastante pequeño, la verdad, lo que es el cuarto, en cámara parece bastante más grande Pero bueno, vamos a ver con detalle todo lo que tiene montado el Gigante Noble YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde os voy a enseñar mi setup de 2021 Vi el vídeo de Grefg y dije, se lo voy a copiar, o sea, no tiene más Dije, se lo voy a copiar, tampoco es que Grefg haya... Eh, humildad y valor, eh He intentado inventar setups, o sea, enseñar setups, perdón Pero se lo, digo, me apetece hacerlo, ¿por qué? Porque yo me mudo de esta casa dentro de 3 días Y os voy a enseñar mi setup una vez ya lo deje de utilizar O sea, es una cosa lamentable y por eso este vídeo se merece un like Me pasó con la casa de G2 que la enseñé cuando me iba Pues este setup que os voy a enseñar es el que me ha comprado Pero eso, pero ¿por qué no hace el setup nuevo de su casa? Y ya es el vídeo original, el bueno, ¿sabes? Lo voy a mantener, lo voy a dejar ¡Está loco, tío, está loco! ¡Hola, IT! ¡Hola, IT! ¡Hola, YouTube! Y espero que os guste Este sitio parece un poco raro, ¿no? Muchos diréis, pero Ibai, ¿dónde estás? O sea, parece que estás entrando en una cárcel O sea, ¿cómo tienes la habitación aquí? Es bastante raro eso, es bastante raro Para estar totalmente aislados En lo que era un poco Los almacenes La casa de esta gente es un puto laberinto, gente Pero un puto laberinto, ¿eh? De esta casa Donde guardaban los anteriores inquilinos Pues lo que son toda la mierda Las bicis Todo lo que un poco Molesta en casa Nosotros vaciamos eso entero Y aquí, en esta especie de box Es donde hemos montado nuestras setups Tanto Ander Como Barbe Como Werlyb Como yo Todos hemos montado aquí las setups Y si visteis el vídeo del Tour House Lo sabréis Lo primero que tenemos Nada más entrar O antes un poquito de entrar Es una nevera Es muy importante tener una nevera Con el logo de Telepizza Porque así, amigos Uf, esto vale mucha No, 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 señor Esto vale mucha pasta Que te quítalo Aquí, amigos Tenemos un... Y será verdad Lo peor de todo es que será cierto Es decir Que tengas la nevera literalmente Fanta Ya en un setup Abres Hay Fanta Y es como Oh, bebe Fanta, Fanta Es como publicidad literalmente de gratis Piénsalo, ¿eh? Fuera de coñas Aunque sea super natural Abrir la nevera Y que haya una marca de bebida ¿Sabes? Es como publicidad indirecta ¿Sabes? Literalmente ¿Lo piensas? 60 o 70 escaleras de la cocina Si yo cada vez que quiero un agua Tengo que subir O sea, es decir Hacer un total De 140 escaleras O de 120 Creo que me moriría Así que nos hemos puesto una nevera Que aquí utilizábamos Mi amigo Reven y yo Ahora Reven ya no está Así que pongan F en los comentarios Y una de las cosas que tengo La agua de Ford ahí Es el cojín de la skin De TheGrefg Cada día Antes de entrar a streamear Veo a Grefg Para recordar Quién es mi rival Y quién es mi enemigo Lo tengo todos los días Por eso no me invito a Iváis a los cards Chicos No me invito porque sabía que iba a ganar A los cards Y no me invito porque odia El escuadrón salchichón Como he dicho aquí Es su máximo enemigo Y bueno En plan Es lo que hay gente Hay que asumirlo Y ya está Aquí Y le mete un par de hostias Ayer por cierto Hablé con Ampeter por videollamada Por la noche me llamó Y me dijo Eh Bro Tío ha estado guapísimo Te hubiese encantado No sé qué El puto Ampeter Te hubiese encantado Tal Aparte lo que me jode Es que hubiese hecho seguro Top 3 Tal Y yo así Me cago en la puta Yo creo que mínimo Ayer hago top 3 en los cards No no Real 100% Algo mínimo Top 3 en los cards Ander iba rápido Karchez iba muy rápido Karchez Yo creo que era el más rápido de todos En normas generales Y yo creo que ayer Top 3 se hubiese hecho seguro Tío Estoy completamente seguro Me lo dijo hasta Ander Me dijo Es que hubiese hecho podio 100% Mi puta vida Por si viene algún invitado Y bueno amigos Este es mi setup Aquí es donde he pasado Es muy pequeñito el setup Muchísimas horas De este Bueno del 2021 Y de este 2022 Y como veis Es un setup que Es más pequeño De lo que parece Muchos de los que han venido a casa Me lo han dicho Me han dicho Ibai Os lo he dicho eh gente Cuando veo tu setup Parece mucho más grande No es muy grande Es un tamaño ideal Es un tamaño que a mí Me parece perfecto Y donde aquí pues como os digo He pasado muchísimas horas Así que ahora os voy a pasar A explicar cada cosa Que tenemos por aquí Bueno como veis Lo primero es que tengo Estas bombillas Vale Que son los que le dan La luz al setup Si no me equivoco Son bombillas Samsung LED Las puedo cambiar con el móvil Puedo poner el color que quiera Y la verdad que Están muy chulas eh A mí me gusta mucho Lo que me gusta mucho Es el diseño tío En plan Queda estéticamente muy bonito tío Tengo la camiseta De club atlético platense Que me envió Momo Tengo la camiseta también De Boca Juniors De Marco Rojo Firmada por el propio Marco Rojo Aquí lo estáis viendo Y aquí estáis viendo la firma La verdad que Un detalle que guardo con cariño Y evidentemente quiero tener En mi siguiente setup Si continuamos Tenemos por aquí Una camiseta del Mónaco ¿Del Mónaco de quién? Por Sesc Fábregas Ah por Fábregas Un buen amigo Momo Otro detalle que la verdad De la selección argentina Camiseta básica De la selección argentina Ah sin número Ni nombre ni nada ¿no? Y también tenemos Algo muy importante Que es La camiseta Del Kun Agüero De su época En la que estuvo en el Barça Del Agüerito gente No soy del Barça Pero la guardo con gran cariño Y como veis por aquí Muchas camisetas De nuestro equipo De Koi Que también las tenemos por aquí De fondo Lo malo que tiene este setup Como estáis viendo Que es una cosa que echo de menos Es que al final Estoy en una especie De garaje Como veis La ventana Tiene un cristal Donde estáis viendo el escudo Ya Eso es una movida chicos Yo estoy muy 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 contento De que mi ventana De a una obra Que lleva tres años Y la verdad estoy súper feliz Yo me levanto cada mañana Y digo Oh que ganas de enchufar directo Una carta de Ibai En el FIFA Pero claro Esta ventana da un garaje O sea yo no puedo abrir la ventana Para idear la habitación Yo no puedo abrir la ventana Para escuchar los pajaritos Para que entre el sol Y a veces entra muchísimo calor Mi editor lo está viendo Ahora que está grabando Que es un sitio un poquito complicado Por eso tengo El aire acondicionado Que la verdad Me salva la vida Tengo muchas ganas De montarme mi setup En mi nueva casa Por el simple hecho De poder estar en un lugar Donde me dé a una ventana Que de verdad entre aire fresco Y un poco La luz del día Bueno aquí tengo un poco Lo que es la decoración Yo cuando fui a su casa Que reaccionamos a los tictos De los enfados de Agustín Me impactó el calor Que hacía dentro de esa habitación Hacía mucho calor Éramos Ibai Gref Agustín Yo Momo Y luego vino Peter Seis personas en esa habitación Claro Eso era una olla a presión Realmente digo Era muy heavy Aquí estáis viendo Un poco de decoración Que puse Un regalo que me hizo un suscriptor De un Ibai Que parece que está totalmente drogado Una planta que compré en el Ikea Un balón de la Liga Andesa Luego como veis La mesa ¿Vale? Quiero que veáis la mesa Lo primero La mesa de mi setup Que es absolutamente espectacular Os recomiendo muchísimo tener Si podéis Una mesa similar Entiendo que no todo el mundo Puede tener una habitación tan grande Entiendo que para mucha gente Es complicado tener una mesa tan grande Yo gente El día que me vaya De la casa del escuadro Esa chichón 100% voy a tener Mi setup en una habitación Y mi habitación de dormir O sea que es mi cama En otra habitación Indiscutible 100% Ahora no seré que me mude Con 4 amigos más diferentes Y tengamos que repartir La casa otra vez Pues será complicado Pero si yo me fuese solo Jamás viviendo solo Jamás Tendría el setup y la cama juntos Jamás Gente De hecho lo llevo teniendo Toda la vida Y estoy hasta la p***a No es algo que me atormente Pero es verdad Que me gustaría cambiar de aires Y decir Vale Esta es la habitación Del trabajo ¿Sabes? De decir Llego aquí Me pongo en el mood Y ya cuando acabo apago focos Salgo de esa habitación Y ya me voy por la casa Y es como para desconectarme Es que yo apago los focos Y tengo mi cámara izquierda O sea Ten en cuenta que yo me levanto Y yo lo que veo cuando me levanto Es mi setup entero O sea yo me levanto Y veo mi cámara Mi foco Mis pantallas Mis ordenadores Me raya ¿Sabes? O sea mira que estoy gordo Pero es que aquí caben Dos ibais Y me cabe absolutamente todo Para no tener Ningún tipo de problema de espacio Y encima además Es una mesa Bastante ancha Lo que vamos a encontrar por aquí Cromos de la liga Un gel Hidroalcohólico Mando de la Xbox Para jugar en el ordenador Muy parecido De hecho es el mismo color bro A ver Me sorprende Que su mando de Xbox Sea Mira Mira el color Y mira mi color Es literalmente el mismo Yo lo veo Bueno yo el azul lo veo bastante parecido No se como se vea en el directo Pero yo lo veo bastante parecido Para jugar en el ordenador Y en algún trípode para la cama Esto es un poco Cosas que De vez en cuando Necesito Y que lo dejo aquí Por lo que pueda pasar Si el típico El típico rincón de la mierda Chicos El típico rincón de la mierda Que tenemos todos Yo también tengo aquí Un bote de crema Por si un día me da Tengo aquí Unas toalitas De limpiarme el culo Por si algún día digo Hostia Me estoy cagando Voy a cagar en directo Y así me limpio el culo Típico si algún día lo uso Lo típico Tengo una caja Gucci Parece que aquí dentro Va a venir El rincón de la mierda Literalmente Unos zapatos espectaculares Pero realmente es Una Xbox Gucci Que me lo regalaron Y de momento Que guapa Chavales Que guapa 1000 euros Que guapa tío Está muy bien bro Que locura tío Tengo aquí la tablet Donde jugaba Al Clash Royale Algún día Volverá el gigante noble Tengo aquí también La Nintendo Switch Muy importante Los enchufes Importantes Para absolutamente todo Sobre todo Para cargar el móvil Para cargar Absolutamente todo Lo que necesites Esto de aquí Una máquina Para tirar humo Hacíamos streamings de miedo Y a veces tiraba humo Dos toallas Y un peine Muy importante Se ha copiado de TheGrefg A ver Hugo hijo mío Subir un setup en 2022 ¿Cómo te vas a copiar de alguien tío? Por favor En plan Hugo Hugo De verdad Vamos a dejar el te copias de tío Literalmente yo me estoy lucrando del vídeo de Ibai Estoy en directo reaccionando a su vídeo Voy a subirlo a YouTube Por tanto voy a monetizar su directo Y ya esto es 2022 Ya está Todo el mundo lo hace con todo el mundo Y al final la gente Pues ¿Por qué ver a la gente en mi vídeo? Pues bueno A ver Vicens ¿Cómo mierda reacciona el setup de Ibai? A ver qué dice Ya está Bienvenido a 2022 bro Sí Obviamente la intro dice Me he copiado de TheGrefg Pero lo hace en plan meme Chicos Lo hace en plan meme Obviamente me refiero En plan Subir un setup Se me hace desde 2012 Subir un setup Como os digo Mi setup está A tomar por culo de mi habitación Y prefiero tenerlo aquí Y una toalla Que suelo ir limpiando Con el tiempo Porque aquí al estar encerrado Suele hacer bastante calor Y a veces la necesito un poquito Como por ejemplo ahora Para poder limpiarme el sudor Una de las primeras cosas Que os voy a enseñar Es la Logitech Streamcam No tengo ningún tipo de acuerdo Con Logitech Pero os recomiendo mucho Esta webcam Si de verdad No queréis compraros una Sony No queréis compraros una Buena webcam Muy, muy cara Esta está muy bien de precio Y es la que utilicé Durante un año entero Para streamear en G2 La que actualmente También utiliza Under Y de verdad Que está muy, muy bien Aquí tengo una caja Por cierto Con todo el tema de Arkane Que me envió El equipo de Riot Y como veis Aquí Bueno, está todo cubierto De paneles Para que no haya eco En la habitación Y para que cuando me escucháis Me escuchéis bien De verdad Bueno, algo que no sabéis Pero, ¿esa habitación tan pequeña Solo con una persona Hará eco, tío? ¿Tú lo crees, tío? Yo creo que no, gente ¿Una habitación tan pequeña Con una persona Habrá eco? O sea, yo creo que no Me parece bastante raro De hecho El propio setup Un sofá Que está bastante bien De hecho, aquí Creo que no he llegado A dormirme Pero casi Alguna vez Esto es un Mi compa de Gref Nunca se duerme En su setup, chicos Tiene un sofá Y nunca se duerme A modo de decoración Como veis Tengo una planta De mierda ahí arriba Creo que Gref Duerme más En el sofá De su cuarto Que en su habitación Real Este canal de YouTube Es gracias a esa planta Del Ikea Y ahora ya, amigos Pasamos a lo que sería El setup Como estáis viendo Es un setup Donde primero Tiene una mesa Totalmente gigante Os recomiendo muchísimo Que tengáis Una mesa de estas características Sé que evidentemente Como he dicho antes No os va a caber En muchísimas habitaciones Pero si alguien Tiene una habitación grande La mesa es importante, chicos La mesa piensas Que no te hace falta Tanta mesa Hasta que empiezas A llenar tu setup De monitor De no sé qué Tecla o tal Y dices Me he quedado sin espacio Real O sea, yo de hecho Mi mesa antes O sea, tiene como una especie De tabla abajo Que se puede extender más Y yo antes la tenía Como las dos tablas metidas Y ahora la de la derecha Ya la tengo sacada Porque no me cabe la mierda En plan, ya es como Que voy acumulando, ¿sabes? Una mesa grande Siempre es muy clave Porque tengo muchos contratos Muy importantes Con muchos viewers De vosotros Que me pertenecen En gran medida A vuestros derechos Es decir, la gente Que está en el sótano Pero de verdad Que es un sitio Donde me cabe absolutamente todo O sea, no tengo queja De nada El ordenador Yo he sido una persona Que ha tenido muchos problemas Con el ordenador Por culpa de la red eléctrica De esta casa Y ahora mismo Estoy utilizando este ordenador Por parte de Asus Que es el que mejor me va ¿Vale? 5.600 pavos de PC No está nada personalizado El que tenía personalizado Lo tuve que cambiar Y al lado tengo un ordenador Que no funciona ¿Vale? O sea, no utilizo dos ordenadores Simplemente un ordenador Si funciona Y el otro no Estoy viendo Y estoy pensando A ver qué hago en el nuevo setup Si pongo dos ordenadores Si pongo solo uno ¿Qué hago? Yo tengo dos De momento Yo tengo dos En el setup Como veis Tengo tres pantallas ¿Vale? Tres pantallas De la marca Diría que es AOC 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 No sé si es exactamente Lo mismo Pero tres pantallas Suele ser muy importante Porque como veis Aquí lo tengo distribuido De esta manera Generalmente Tengo el OBS En la parte derecha Tengo en la parte central Lo que sería el juego Imagínate que aquí tengo el LOL Y muchas veces Suelo empezar con el chat Aquí a la derecha Pero lo suelo cambiar Aquí a la izquierda Entonces al final Se me queda distribuido Mola mucho la pantalla Sí, tío La pantalla vertical, tío Mola un montón, tío También depende de la escena Tengo el chat A mí me gusta, tío Ese tipo de pantallas Sería el LOL Y aquí a la izquierda Tengo el chat Para ver Y para leer Vuestros comentarios Aunque muchas veces Con el chat Suelo empezar Al principio del streaming Teniéndolo aquí A la derecha Así es como Tengo también distribuido Pues un poco Mi panel de control de Twitch Creo que Tiene dos micros No lo dirá Pero os recomiendo mucho Que tengáis todo tapado Como veis Si aquí haces click Puedes tapar los espectadores Y para muchos Que estéis empezando En los directos Yo fui el primero Del escuadrón En quitarme los espectadores Y de hecho Lo hablé con estos Hace mucho tiempo ya Yo siempre los he tirado quitados O sea, yo cuando tenía 10.000 viewers Jugando en modo arena Yo siempre los he tenido quitados Siempre, gente Porque si estás muy flojo De viewers Te puede afectar Y decir Buah, tal Estás decaído Y si estás como Muy alto de viewers Puedes como exagerar ¿Sabes? En plan Ahora de repente Tengo un montón de viewers Y es como súper enérgico Tal ahí Forzando un montón ¿Sabes? En plan La personalidad No Lo quitas Tío Fluyes en tu directo Como te da la gana Y ya está Y es muy guay Tío Y yo creo que Creo que casi todos los streamers Ya lo tienen quitado La verdad Porque es que Te puede afectar A tu forma de actuar Para bien y para mal ¿Sabes? Para los dos El número de espectadores Que tenéis Yo recomiendo que lo quitéis Yo suelo tener quitado todo En este caso Veis que no tengo nada clicado Solo dejar los seguidores Para saber un poco Cómo voy De hecho estamos más o menos cerca De los 10 millones Y las visualizaciones Que son 330 millones Pero que eso tampoco me influye mucho Y el tiempo de emisión Que esto sí que lo dejo Para saber exactamente Cómo voy Tengo dos filtros puestos Las suscripciones Y las suscripciones regaladas Principalmente Porque se activo El de los seguidores Como veis Ahora no estoy en directo No hay tantos Pero si estoy en directo Sería prácticamente imposible Leer vuestras suscripciones Si lo quito Me salen aquí Y me sale también Con vuestro mensaje Muchas gracias Yo lo tengo igual Lo de los seguidores Es como una notificación guay Pero Si en algún momento Tienes viewers y tal Es una locura Te peta la fit Porque debería tener El Streamlabs Para poder leerlo mejor Y lo hablaré con mis editores Para no tener que leerlo Directamente De la fuente de actividades De Twitch Como estáis viendo Aparte de la triple pantalla Tengo el Stream Deck El Stream Deck grande Esto lo recomiendo Muchísimo Si sois streamers Aquí puedes poner Absolutamente todo Ya os lo voy a demostrar Puedo poner Si ves la pantalla del OBS Puedo poner Reacción con un click Puedo poner Cam con chat Puedo ponerme la full cam Puedo ponerme un zoom Puedo poner La escena de Tortilla Land Que yo no lo utilizo Puedo poner también canciones Ahora no las estaréis escuchando Pero puedo poner La canción de Brasil Tengo una música triste De Anuel Podemos volver A hacer full cam Twitch Esto tú Lo editas tú mismo Pones las escenas Que quieras Vinculado con el OBS Y es un aparato fundamental O sea Yo el Stream Deck Amigos De verdad Lo recomiendo muchísimo No me patrocinan Pero este cacharro de aquí Es increíble Guau Qué tocho Tío Qué tocho Que promocione algo Tan bestas en que le paguen Este vídeo tiene En un día Chicos Un millón Seiscientas mil visitas Y literalmente acaba de decir Que un producto es la polla Ha dicho que un producto es la polla Si que le paguen Es que No sabéis Lo bueno que es eso Para una marca No somos conscientes A veces estoy aquí Con el ratón Y directamente voy Clicando las escenas Y voy cambiando Puede ser perfectamente Así es como tengo Un poco distribuido el OBS Para que lo veáis Tengo la escena de empezamos Tengo el fullcam Fullcam con chat Luego aquí es donde jugaría los juegos El reaccionando Este es el cuando estoy offline Uy la cámara ahí Lolete Lolete Bueno tengo un poquito de todo Charlando tranquilamente Con Barack Obama Charlando con Justin Bieber Charlando con el dios del universo Tengo dos shures Que eh Yo de ahí no tengo este chicos Un dispositivo especial Como veis aquí Tengo dos focusrites Vale Yo tengo una La pequeña Yo tengo esta gente Yo tengo esta La pequeñita Utiliza Para utilizar los shures Me compré una caja más grande Para poder tener Dos shures conectados De esta manera Si viene un invitado Cada uno tenemos Nuestro propio canal de voz Aquí también tengo La capturadora del gato La capturadora del gato HD 60S Aquí tengo también Un filtro para el micrófono Esto me lo recomiendo Barbe Al parecer este filtro Que ahora mismo No sé cómo se llama Creo que es clavo Yo tengo algo parecido Viene muy bien Para el tema Creo que no es el mismo Pero Menos petardeo en el micro Que se sature menos Creo que viene bien Para todo eso Aquí está la capturadora Que la utilizo mucho Pero que realmente Me viene muy bien Sobre todo cuando juego Al FIFA O cosas así Aquí tengo otra Mesa para el sonido Una mesa que me compré Para tener el sonido Todavía Muchísimo más pro Una mesa MX Una mesa MX No sé exactamente Qué marca Es porque me la compré Un chico Que sabe muy bien De todo el tema De sonido y demás Y me viene fenomenal Para poder streamear Como veis Tengo también Un mando de la... Me gusta el set de la llave Porque lo tengo como Arregladito Pero tampoco... O sea, no lo tiene muy saturado ¿Sabes? Es como que tiene lo justo Para streamear lo suyo Y ya está No lo noto cargado El set de la verdad No lo noto nada cargado Tengo un aro de TikTok Delante Porque a veces me gusta Que me dé la luz De una manera un poco más frontal Y esto le das aquí al botón Y como veis en la cámara Pues te cambia bastante Quizá no queda Con un resultado tan profesional Pero sí que le da Un poquito más de alegría Al streaming Luego utilizo la Sony La Sony Alpha Os dejaremos por aquí Siempre que esté hablando De cosas Todos los precios Y todo lo que utilizo Con esta cámara Tengo un poco de dudas Con esta cámara Porque se ve muy bien El streaming O sea, el streaming Se ve espectacular Pero a la vez También es cierto Se te ve hasta la última gota Del sudor Se ve todo demasiado bien Que está bien Pero con esta cámara Que es la que utilizaba en G2 Que es la Streamcam Esta es la cámara Que utilizo Para el Discord ¿Vale? Cuando estoy en el Discord O jugando a la Among Us O necesito poner dos cams Lo que hago es Utilizar un streamcam Para el Discord Y la Sony para el stream A mí es que todo lo que está contando Lo sé todo ¿Sabes? Me parece tan obvio Todo lo que está contando ¿Sabes? Pero yo entiendo Que la gente no lo sepa Pero mira Yo me doy dos cámaras Y digo vale Esta es para hacer el directo Esta es la imagen Que ve todo el mundo Y esta es por si jugas en Discord Que en Discord también se te vea ¿Sabes? Me parece tan obvio Pero entiendo que hay gente Que diga ¿Por qué tiene dos cámaras así? Cámara Sony Luego como veis Esto es una cosa Que ya hablé en streaming Pero tengo que mejorar Porque utilizo la Logitech Utilizo el teclado Logitech Que me regaló G2 Que está muy bien Y me gusta mucho Yo es que tengo el Apex Pro TKL ¿Vale? Porque la respuesta del teclado Es menos de un milisegundo Y claro Para editar Y para pushear a mis enemigos Es lo mejor Hace muchísimo ruido Pero sí que es cierto Que me gustaría comprarme algo Un poquito No sé si más pro Pero quizá hacer una renovación De setup Porque al final son cosas Con las que llevo dos años Evidentemente es muy poco tiempo Sé que hay muchos de vosotros Igual ya veis con el mismo teclado Siete años Pero joder Yo como me lo puedo permitir Me gustaría poder cambiar O renovar un poco el setup Aquí tengo el ratón Logitech También de cuando empecé en G2 Muy buen ratón De hecho Logitech chicos Me va a enviar Este ratón Me va a enviar dos Me han dicho Uno en negro Que es el normal Y luego otro en rosa chicos Este color pero en rosa literalmente Que es una edición especial Así que cuando lo tengas Os lo enseñaré gente La verdad Logitech es una marca Que está muy bien Pero tengo el clic derecho Va a estar muy guapo eh Así que a veces Pues me cuesta un poco Clicar Y por lo demás Ya te digo Logitech Ya os digo Logitech es una marca Que funciona muy bien Así que os dejaremos por aquí Los precios y las marcas Porque realmente Yo llevo dos años con esto Y estoy muy contento Pero evidentemente Pues teniendo capacidad económica Y demás Sí que me gustaría Poder hacer un cambio de setup Así que cualquier recomendación Que tengáis Es muy bien recibida Después Tengo una papelera Muy importante Una papelerita Va a tirar de todas las mierdas Díselo Vale Esta papelera es fundamental Una papelera Es fundamental La vida muchas veces Tengo una alfombra para los pies Porque es lo que hay A veces me quito las zapatillas Y como veis ahí abajo Me pongo una alfombra para los pies Porque es importante Tener los pies calentitos Para aguantar A muchos gilipollas del chat Como tiene que leer La alfombra esa De gente Tiene que ser un tufillo A quesito Gente Y tal Los pies hay puestos Raro Y una de las cosas Más importantes Amigos Es esta silla Seeker Lab Que ahora está patrocinada Por Cupra Que es uno de los patrocinados 239 euros de silla Me cago en mi puta vida Míos personales Y también de COI Y esta silla Seeker Lab Titan La recomiendo 100% Dios santo bro Nunca me han pagado nada De hecho Es una silla Que me dieron por estar en G2 Pero esta silla Que es cara Que cuesta entre 450 y 500 euros Para mí Es la mejor silla del mercado Yo Que estoy gordo Muchos quizá que me estéis viendo Tengáis algo de sobrepeso Tengáis Bueno Pues estáis gordos como yo Puede pasar Porque al final Este vídeo Lo ve mucha gente Esta silla Es lo más cómodo Que he probado en mi vida No me ha dado Un solo problema Llevo con ella ya Más de dos años Es resistente Aguanta Te deja la espalda En una postura perfecta Que locura eh Invertir en una buena silla Es invertir en salud Así que os recomiendo Mil por mil Que si podéis ahorrar 400, 500 euros Que sé que es muchísimo dinero Para una silla De verdad Hacedlo Porque yo priorizaría La silla Así que en la Titan O Titan Por delante De un buen teclado De un buen ratón O de una buena panta A ver Ibai tío Con el teclado no topeas tío O sea con la silla no topeas No tío Con la silla no topeas Así va ahí tío Venga va Así la silla ahora Va a hacer replays a la primera Bueno mi teclado De menos de un milisegundo De reacción Ahí Ya sabéis que Estar mal sentado O tener una silla Quizá no demasiado buena Os puede derivar En ciertos problemas Y de verdad que Esto yo no me lo compré Porque me lo regaló Que dos Como trabajaba con ellos Como digo No es una promo No es una marca Sí que me he comprado Más Secret Lab Sobre todo para mi hermano Compré una también Para tenerla arriba Y es yo creo que Y de las mejores compras Que se pueden hacer Tocho eh Llevo más de dos años Con esta silla Y es espectacular Así que totalmente Recomendado Y bueno amigos Como veis Yo no tengo tantas cosas Como el setup de Grefg O como el setup de otras personas Yo la verdad que en el setup Creo que tengo que invertir Un poquito más Pero es que con lo que estoy Estoy muy... Es lo que he dicho yo Gente Es lo que he dicho yo Dos focos del gato Que también se pueden controlar Mediante el móvil Tengo dos focos Quizá en un futuro Me pongo tres De verdad Totalmente recomendados Los focos del gato Tampoco me patrocinan Tampoco es hashtag adés Si no lo diría Pero a mi son los focos Que mejor me funcionan Y son con los que yo Yo ya me los tengo O tengo uno solo Casi desde mi inicio en gato Es lo que he dicho gente Es decir El setup de Ibai Es como muy Solo tiene lo que necesita O sea Es verdad que hay otros setups Que es como Muchas cosas En plan mucha saturación Cosas que lo utilizas Yo creo que él Todo lo que tiene Literalmente lo utiliza Menos la Xbox de Gucci Entonces creo que ha sido bastante El setup me gusta Lo que pasa que me parece un poco Me parece un poquito claustrofóbico Es lo que yo pienso Que de hecho lo ha dicho Que le gustaría que le diese más la luz solar y tal Me parece un sitio para estar muchas horas Que tienes que estar bien mentalmente Es como una especie de medio zulo Entre muchas comillas obviamente Y tal Y creo que ya digo O sea Tienes la cabeza bien puesta Entiendes que simplemente es para estar el rato de directo y tal O te puedes volver loco Si te tiras aquí 12 horas al día Lo tuve que cambiar Y los focos del gato Que os dejaremos por aquí la información Son espectaculares Y por aquí al fondo Tengo un montón de cables Un montón de cables Que siempre son útiles De mandos de Play De mandos de la Xbox Para cargar móviles Lo tengo un poco Hecho una mierda La verdad No he recogido este box Para o este setup Para enseñaroslo a vosotros Pero amigos Este es mi setup Esto es donde paso muchísimas horas Y donde sinceramente ¡Qué ande el gigante! Hemos historia Y hemos hecho ¡Qué ande el gigantón! Y ahora os voy a enseñar La parte de arriba de mi setup Hemos visto lo que es mi setup principal Pero aquí arriba también tengo La habitación de Ibai Donde él duerme No se ha visto nunca en la vida Bastante más humilde Pero tengo un montón de cosas Que me habéis enviado Y que las tengo aquí A modo de decoración Y que me quedo Nunca, ¿verdad? A la nueva casa Pero antes de enseñaros Lo que tengo aquí Me han enseñado una estadística Donde el 500% de la gente Que ve nuestros vídeos No está suscrita Por favor, hazlo Suscríbete Necesitamos seguir facturando YouTube Suscríbete De verdad Dale al botón Son dos clics Gracias Bueno, como veis aquí Tengo un montón de cosas Ah, ya está Como por ejemplo El escudo del Córdoba gigante Vale, vale Esta es la habitación supongo ¿No? Donde duerme Me lo enviaron También está Ibai Among Us Del Córdoba Tengo también el propio escudo Del Córdoba Esto que me Creo que me tocó En una caja misteriosa Killer Frost No sé exactamente qué es No, ni puta idea No me importa Esto no es de ningún suscriptor Esto es una gorra De Patrick Kluivert Un día vino a jugar a pádel Y me la dio Me queda fatal Y la verdad que Me da un poco de vergüenza Ponérmela Tengo aquí varios libros Como por ejemplo El Out Consumer Por aquí Está muy interesante Lo recomiendo mucho Y aquí Está muy interesante Lo recomiendo mucho La tapa sin tocar Totalmente perfecta Hijo de puta Otra setup Aquí a veces Cuando me veis En el streaming de Ander O en el streaming De no sé En Anclares O en el de Barbie Estoy aquí por las noches No tengo cam Es simplemente Una setup muy muy sencilla Tengo un micrófono Yeti No tengo mucho más Como veis En la parte derecha Tengo varios regalos Que me enviaron los suscriptores También De la época de Among Us Y demás Así que tengo que ver Qué hago Cuando me mude A la nueva casa Y aquí a la izquierda Tengo aparte de un montón De camas de los perros Y demás Que parezco un poco Frank Cuesta Tengo la foto De Ibai con Mickey Mouse Esta también Importante foto De mi nuevo setup Importante A Leo Messi En modo figura Esto también me gustaría Llevármelo a mi nuevo setup Lo compré un día Por hacer el gilipollas Y una cosa que no entiendo Porque esta aquí Es un disco de oro De Kiko Rivera Kiko Rivera una vez Me dedicó un disco de oro Y la verdad que lo tengo aquí Puso Bad Bunny con dos des Pero bueno Supongo que es una cosa Que también me llevaré Para mi nuevo setup O bueno Decidme en los comentarios Qué tengo que hacer Con todo esto Bueno amigos Espero que os haya gustado el vídeo Este es mi setup Bad Bunny con dos des Nos ha acompañado todo 2021 Buen setup ¿eh? Buen setup del llanos Así que si os gustan Este tipo de vídeos Exclusivos para Youtube Voy a ser tal de llanos Cheyos Y nos vemos En la próxima Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao Chao, 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 chao